Bien dicen que tener mala ortografía es tan mal visto como tener comida en los dientes o mal aliento Así es, pues las personas Mariana que escribieron estos anuncios y mensajes Yo creo que definitivamente tienen el perejilazo a todo lo que da O les ruge bastante la bocina, ven nada más este Checa el primero, solicito empleada Solicito con S, decidieron que tenía H al principio y no es empleada, es empleada Empliada, que bonito ¿Tú crees que la van a contratar? Yo creo que no, creo que no Oye, este que pide matrimonio, vas a ser mi mujer, le faltó la H Pero hacer del verbo hacer, no de que vas a ser, o estás, ¿verdad? Oye, ¿y qué me dices de la cebolla? La cebolla con Y y V, creo que es una cebolla muy diferente Oye, y como dices tú, hasta en la iglesia no se vale Porque es que Dios me has abandonado, me has abandonado ¿Cómo que leas? Aquí ya me cambió el contexto totalmente, todo buenísimo Oye, y estos que venden CD y DVD están increíbles Ellos definitivamente utilizaron todo fonéticamente, como se escucha Exactamente, exactamente, como la venta de hielo, por ejemplo Venta de hielo también O los vidrios No, es una chulada, una chulada, todo lo que podemos hacer Oye, pero los vidrios por lo menos lo reconocieron Lo escribimos mal, pero los colocamos bien, ¿qué tal? Así es, eso sí, hay que reconocerles eso Y ellos no abren, ellos en vez de decir que está abierto, es abrido Exactamente, pues muy chistosos Tengan buena ortografía y pongan atención en eso, que sí es muy importante Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Adiós!